hola amigos de belladonna bueno me encuentro feliz porque nuevamente estoy con ustedes en otro vídeo más y bueno el vídeo de hoy va a estar dirigido hacia esos seres esos pequeñitos seres que al final se convierten en parte de nuestra familia y que los adoptamos como parte de la familia justamente y me refiero a nuestras mascotas el vídeo de hoy vamos a estar hablando un poco de lo que sería aromaterapia para las mascotas cómo hacer una limpieza energética y cómo protegerlos para el vídeo de hoy vamos a tener la ayuda de un especialista en talismanes que nos va a mostrar cómo fabricar un talismán para proteger justamente a esos seres que tanto amamos y hacen parte de nuestra vida primero vamos a hablar un poco de lo que sería la aromaterapia para los para las mascotas específicamente o sea más dirigido a lo que serían perros y gatos cómo ayuda cada tipo de aroma para nuestras mascotas vamos a hacer la parte de la limpieza energética porque muchas veces en otras mascotas pueden estar estresados se sienten de pronto un poco molestos vemos que a veces están como inquietos o son muy agresivos o son muy temerosos entonces vamos a ver de qué manera podemos ayudar a nuestras mascotas a de alguna u otra forma ayudarles a que ese tipo de conductas no sean tan repetitivas y vamos a ver cómo pueden ir cambiando esas conductas por medio de el uso de aceites esenciales y web también por otra parte darles algunas algunas pautas a tener en cuenta ya que obviamente el uso de los aceites no va a ser el mismo del uso de bueno de nosotros los seres humanos no va a ser igual ya que su piel es llega a ser más delicada requiere más cuidado y ciertos aceites que no debemos utilizar entonces por una parte vamos a trabajar luego la limpieza energética como vamos a hacerlo y la parte del talismán entonces a continuación vamos a ver qué aceites usar cómo usarlo y qué aceites no usar vamos a ver existen diferentes tipos esenciales que pueden ayudar a la vida de nuestras mascotas como es el caso del limón ideal para que se concentre durante el entrenamiento ya que potencia su atención además es bueno para el sistema circulatorio regenerando el tejido conectivo y repelente de insectos la manzanilla sirve para mejorar el estado de ánimo y estimula la mente de nuestras mascotas y puede contribuir a aumentar el flujo de sangre al cerebro el aceite de té disminuye el estrés en los canes cuando se encuentran ansiosos pero debemos de tener en cuenta que este aceite debe estar bajo prescripción médica de del veterinario que atiende a nuestras mascotas el aceite esencial de menta es bueno para levantar el ánimo cuando nuestras mascotas se encuentren tristes cuando veamos que su ánimo ha decaído podemos colocar algunas gotitas de el aceite de menta en el chakra que pertenece al chakra del corazón al chakra de las emociones que corresponde al cuarto chakra en nuestras mascotas donde se encuentra el amor la curación el equilibrio y las emociones el aceite esencial de incienso es recomendable para cuando tengas que dejar a tu perrito solo ya que va a reducir su estrés y la depresión al igual que a los gatos y los caballos el aceite esencial de benjui puede ser un aliado para mascotas temerosas, agresivas o muy ansiosas debido a su efecto antidepresivo el aceite esencial de naranja ayuda a los problemas digestivos, el nerviosismo y estimula el sistema linfático el aceite de rosas que tiene que ver con la parte de las emociones, el amor, la armonía va a ayudar a las mascotas que han sufrido traumas, aliviándose el estrés y incrementando ese coraje este aceite podemos aplicarla en el cuarto chakra que tiene que ver con el amor o en el primer chakra, el chakra raíz que nos habla de esa fuerza vital otro de los aceites generosos para nuestra mascota es el aceite de lavanda ya que favorece a calmar a nuestras mascotas, a mejorar su estado de ánimo al igual que ayuda a quemaduras, moretones, rosaduras, mordeduras por pulgas también puede actuar como antiséptico y en las cicatrices para ayudar a curar sus heridas el aceite de jojoba que favorece también a las emociones, a la clarividencia, a la ambición y la comunicación y también va a dejar un pelo hermoso a nuestras mascotas, ayuda a desenredar cuando tienen esos nudos que cuando los peinamos se forman, nos va a ayudar el aceite de coco también por otra parte ayuda a mejorar su estado de ánimo, la piel el coco también tiene el poder de ayudarlos en el aspecto creativo el cual podemos aplicarlos en el segundo chakra, el chakra sacro a continuación les estaré mostrando donde están cada una de las zonas de los chakras de nuestras mascotas para tener y saber a ciencia certa en qué zona es favorable que apliquemos los distintos aceites al igual que nosotros los seres humanos, los animales también tienen 7 chakras el primer chakra se encuentra situado en la base de la columna vertebral cerca de la cola su color es el rojo y está relacionado a las glándulas suprarrenales y se asocia igualmente con problemas de supervivencia el segundo chakra, el chakra sacro de color naranja se encuentra situado en la zona abdominal inferior el chakra sacro se asocia a los órganos relacionados con la sexualidad animal y el aparato reproductor el tercer chakra, el chakra medio abdominal como su nombre le indica se encuentra situado en el centro de la región abdominal se asocia a los órganos relacionados con la digestión este chakra está relacionado de la fuerza al poder y al dominio y se identifica con el color amarillo el cuarto chakra, el chakra del corazón que está ubicado en el centro del pecho y es de color verde se asocia con el corazón, los pulmones, la respiración, la glándula timo es el chakra del amor y la compasión el chakra de las emociones el chakra de igualmente del equilibrio y del amor seguido de este encontramos el quinto chakra que es de color azul claro y está asociado a las glándulas tiroides el oído, es el chakra de la creatividad y la comunicación animal como se comunica nuestro animalito, como se expresa a través de sus ladridos de incluso de sus expresiones corporales este chakra está también incluso relacionado a los esfuerzos que hace nuestro animalito para comunicarse el sexto chakra del tercer ojo se encuentra situado entre los ojitos de nuestra mascota este es el chakra del pensamiento y las emociones y se caracteriza o se identifica con el color azul oscuro el séptimo chakra el chakra corona es de color morado está localizado en la parte superior de la cabeza y está asociado al centro de la corona en este se controla cada aspecto del animal como es el cuerpo, la mente y la parte que está conectada a lo divino en los animales podemos identificar un octavo chakra que es denominado como chakra branquial o llave se encuentra situado a ambos lados del cuerpo en la zona de los hombros es de color negro es el centro que se refiere a la interacción entre el animal y el humano y es donde vemos los diferentes vínculos cuando son fuertes y sanos cuando son compañeros es decir, es el chakra del vínculo entre el animal y el ser humano bueno chicos, ya vimos acerca de los distintos aceites cómo utilizarlos vimos también la parte de los chakras de los animales que de pronto es un tema que debemos ir conociendo para que podamos también hacer uso de nuestros aceites en los distintos chakras dependiendo de la conducta que tenga nuestro animalito en qué chakras justamente trabajar para ayudarles y bueno, como yo no tengo mascota porque me la paso viajando el día de hoy me acompaña mi mascota de peluche del cul que nos va a estar acompañando para mostrarles un poco para mostrarles un poco en qué área hacer este tipo de limpieza en nuestras mascotas justamente y para hacer esta limpieza vamos a comenzar con la preparación de un aceite este aceite va a estar formado de dos aceites esenciales valoradas de redundancia uno que va a ser la base y le vamos a agregar un milímetro de otro aceite en mi caso, en el preparado para hacer la demostración de cómo hacerlo yo voy a utilizar este óleo puro de germen de trigo bueno, en la parte anterior les mostré para qué puede ayudarnos este germen de trigo tiene propiedades tanto para nosotros los seres humanos como para nuestras mascotas muy importantes y muy ricas este va a ser mi base el germen de trigo y voy a utilizar un milímetro de aceite de esencial de té, árbol de té entonces lo que voy a hacer es colocar el milímetro dentro del recipiente y voy a poner mi base que va a ser el aceite puro de trigo yo les recomiendo que sus bases sean aceite puro de trigo, de germen de trigo de coco de jojoba y de lavanda les recomiendo esos cuatro que sean trigo, sojoa, coco y lavanda que sean esos cuatro pueden ser sus bases y el otro aceitito que quieran agregarle sea, bueno, de un milímetro entonces yo voy a poner mi base para crear les voy a mostrar para crear mi aceitito de limpieza energética yo les recomiendo que, bueno que su aceitito sea, bueno que lo lo preparen en digamos en cantidades pequeñas no muy no muy grandes ya que también vamos a utilizar utilizar solo un poco nuestra mascotas antes de utilizar este aceite en el área que les voy a mostrar para la belleza energética de nuestra mascota es muy importante que hagamos una prueba en una de sus patitas o en un área para ver cuál es su reacción con el aceite porque puede así como nosotros nos recomiendan a nosotros que hagamos pruebas en nuestra piel antes de utilizar un producto así mismo con nuestras mascotas también es importante que en el área donde vayamos a aplicarlo no hayan heridas abiertas no haya algún tipo de irritación porque pues puede provocar daños en la piel de nuestra mascota recordemos que la piel de nuestra mascota es bastante delicada y bueno queremos cuidar a nuestros amiguitos y no producirles la verdad es que la fabricación de este aceite es muy 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 sencilla es muy fácil de hacer pero es recomendable aceite puro polio puro no compren aceites de dudosas procedencias o aceites que de alguna u otra forma nos den la impresión de que no son puros pues vayan a algún producto que sea confiable que sea conocido y bueno y puedan aplicar este aceite en sus mascotas por otra parte después de haber fabricado este aceite de haber preparado este aceite vamos a ir a la parte de la consagración para consagrar vamos a seguir los mismos pasos que seguimos para hacer nuestro perfume de brujas cuando fabricamos nuestro perfume de brujas que después hice la consagración con los cuatro elementos así mismo vamos a consagrar este aceitito para los que han visto el video los invito a que vayan a ese video les voy a dejar por aquí la etiqueta para que le den click y también en los comentarios del aceite de brujas perfume de brujas para que vayan y vean como es el tipo de consagración bueno ya he preparado mi aceite nos vamos a ir a mostrarles como hacer la limpieza de nuestro aceite vamos para allá bien para realizar esta limpieza energética yo voy a usar como ejemplo el cuy para mostrarle en qué zona realizarla vamos a realizarlo en la zona de la corona en esta parte vamos a realizar la aplicación del aceite antes de realizar esta limpieza energética debe hacerla bueno una persona que esté preparada espiritualmente en el caso del dueño les recomiendo que antes previamente se tomen un baño preferiblemente de con flores de manzanilla ya que la manzanilla eleva las vibraciones espirituales y produce una limpieza en nuestro cuerpo y en nuestro campo energético entonces lo que haremos es cuando estemos con nuestra mascota sabemos que hay mascotitas que de pronto son se mueve mucho son muy traviesas por decirlo así y bueno lo que vamos a hacer es colocar el aceite en la zona de la corona esta chacra los animales bueno como todos también en los seres humanos están conectados así mismo en nuestras mascotas en los animales entonces vamos a hacerlo en el área de la corona porque está conectada con los diferentes chacras también es esa conexión espiritual del animal con lo divino y bueno es esta zona también propicia para realizar la aplicación del aceite ya que nuestra mascota no va a lamerse y podemos evitar también algún tipo de intoxicación que puede presentarse vamos a evitarla entonces lo que haremos es primeramente es colocar un poco una gota de aceite en la corona de la mascota y vamos a comenzar a masajear 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 esa zona sé que les va a encantar a las mascoticas van a estar súper contentas ellos van a estar súper felices de esta limpieza energética porque también les va a ayudar a relajarse un poco a estar muy bien bueno las mascotas que tienen problemas de comportamiento que son muy impulsivas o que son muy digamos agresivas o siempre constantemente no pueden mantenerse quietas sino que siempre están como muy hiperactivas les recomiendo mucho utilizar una base de lavanda la lavanda va a ayudar a que ellos puedan estar más tranquilos y bueno vamos a masajear masajear mientras masajeamos vamos a decir estas palabras yo limpio a nombre y decimos el nombre de nuestra mascota yo limpio a decimos si se llama Rocky Dante Lily Lulu vamos a decir el nombre de la mascota con el poder de los espíritus de las plantas contenidos en este aceite armonizo y permito que las vibraciones espirituales se eleve vamos a estar por un tiempo así masajeando la corona de nuestras mascotas visualizando como rayos de luces entran al área de la corona y van recorriendo cada uno de los distintos chakras así vamos a tomarnos todo el tiempo del mundo para estar con nuestras mascotas para llenarlos de luz para masajear esta zona podemos después de esto hablar con nuestras mascotas decirles por qué haces esto por qué estás haciendo esta limpieza cuál es el objetivo decirles cosas lindas estar en este momento muy personal y muy digamos de compartir de comunicarnos con ellos seguido de esto bueno vamos a ir a la parte de el talismán que nos tienen para nuestras mascotas hola a toda la gente de belladona cómo están bueno nos tocó compartirles este pedacito de fragmento que es sobre el talismán que me pidió Ana así que vamos a ver qué talismán y qué runas podemos usar justamente para hacer nuestro talismán de protección para una mascota o un animal o un familiar bien las runas que nos interesan que vamos a usar en el talismán principalmente es Elas Elas esta runa que está acá nos va a representar el arquetipo justamente es la runa la mano del mago tiene que ver con el arquetipo del ciervo y con la protección es la mano que mantiene las energías que no son afines a las de uno afuera la cual la vamos a combinar con una runa como Isa que Isa es la runa del hielo es la runa del hielo acá si bien Isa por ahí en la lectura sabemos que tiene que ver con el detenimiento acá tiene que ver más con el congelar las energías del afuera y la otra runa que vamos a utilizar como es una mascota es un familiar y queremos que su espíritu sea el que marque de todas esas cosas que por ahí al animal digamos a nuestra mascota le dan miedo a nuestro animal le dan miedo vamos a usar una runa como Urus para que su instinto esté siempre despierto lo proteja y nos proteja así que Urus que es la runa de ese espíritu salvaje natural de esa fuerza de esa voluntad la vamos a utilizar ¿cómo unimos estas runas en nuestro Vintrun? bien Vintrun significa runas enlazadas eso es pero justamente lo que vamos a hacer es unir nuestra runa de esta forma ¿por qué? porque este Vintrun grabado de esta forma nos va a marcar por un lado justamente la energía de Urus Urus como ese animal que es nuestro familiar que se exprese su voluntad que se exprese justamente su parte más natural más como quien diría su instinto ¿no? que ese instinto sea lo que marca todo lo que queremos dejar afuera que marque todo lo que él donde se sienta amenazado sea su misma energía la que congele y la hacemos tres veces a la runa Isa porque tres es el sentido y queremos detener que él con su energía mantenga alejada a las personas que afectan a él y a la que él quiere que vendrían siendo sus dueños así que bueno este es el Vintrun que tenía para compartirles espero que les aporte un saludo muy grande a toda la gente velladora de parte de los caminantes de las runas hasta pronto bien ese fue nuestro talismán de protección para nuestras mascotas auspiciado por Juan Marco Romero Fiorini de Runas Caminando Hacia el Oráculo pues si aún no conoces ese canal puedes ir voy a dejar también el link acá abajito para que bueno para los que tengan interés en conocer más sobre este canal lleguen y se sumen y sigamos creciendo como familia y bueno este así nos queda el talismán así va a ser el talismán de protección que vamos a hacer para nuestras mascotas pero pero como vamos a dibujar como vamos a considerar este talismán lo que haremos es tomamos el dije porque bueno es indispensable tener un dije para que dibujemos el talismán y nuestra mascota lo tengan en el collar el gato el perrito si es el caso de mascotas como tipo hamster podemos dibujar el talismán en el hábitat en la jaulita o en el lugar donde normalmente está nuestra mascota lo que haremos es tomar el dije vamos a pasarlo por el saumo vamos a asahumarlo seguido de esto vamos a proceder a dibujar el talismán mientras lo dibujamos vamos a potenciarlo con nuestra energía y la intención que tenemos con dicho talismán recordemos la explicación que dio Marcos acerca de cada una de las runas y la energía que este representa y lo que va a representar nuestro talismán para nuestras mascotas después de haberlo dibujado lo que haremos es tomar una hoja de papel y en esa hojita de papel vamos a escribir que es lo que queremos lograr con nuestro talismán obviamente va a ser la protección de nuestra mascota alejada de energías negativas protegerlo de malas intenciones y asimismo que su energía se repela que es una energía ahuyente todo aquel que quiera hacer daño también lo que haremos es colocar después de haber escrito eso vamos a colocar el talismán adentro y lo vamos a envolver en esa hoja donde escribimos vamos a tomar una vela un jueguito y vamos a prender un poco la hoja donde está el talismán adentro y vamos a dejar que se queme con el talismán adentro seguido de este cuando ya se haya consumido todo totalmente la hojita vamos a sacar el talismán el dije y vamos a soplar en él vamos a soplar en él vamos a darle ese aliento y por último bueno en talismán lo que se hace es consagrarlo también con sangre pero no vamos a sacarle sangre a nuestra mascotita sino lo que haremos es tomar un poco de su saliva y ponerle al talismán y bueno así va a estar listo nuestro talismán de protección y podremos colocárselo a nuestra mascota en el caso del dije bueno el dije se recomienda que sea un dije que cuyo material no se vaya a quemar con el fuego ya sé porque si buscamos un dije tipo material cuero y se lo ponemos dentro de la hoja al momento de quemar está la posibilidad la gran posibilidad de que se llegue a quemar el cuero entonces mejor es buscar esos dije que son resistentes al fuego y podamos grabar la runa y poder pasarla por el fuego sin dificultades como les dije para terminar de consagrar vamos a tomar un poquito de la saliva de nuestra mascota y le pondremos bueno amigos y es así como podemos armonizar proteger cuidar a nuestras mascotas a nuestros amigos a nuestros familiares y bueno espero que les haya gustado el video que lo compartan a todos sus amigos que tengan mascotitas porque bueno ellos también necesitan de bueno de todo este trabajo espiritual de todo lo que tiene la madre tierra para brindarnos y bueno que mejor que nosotros que trabajamos desde la parte espiritual que buscamos esa conexión con la madre tierra y estar armonizados en todas nuestras áreas también justamente nuestras mascotas se encuentren bueno tranquilas seguras de sí mismas y bueno estén felices bueno este video quiero no lo hice también pensando en algunos amiguitos como Dante en Ecuador Lili en Colombia y Winky acá en Argentina bueno entonces les mando un beso enorme y bueno sigan compartiendo los videos y bueno si tienen algún algún consejo en cuanto a este tema o de los próximos videos que quieren que haga que estén escribiendo que con gusto voy a estar leyendo sus comentarios y por otra parte el siguiente video será sobre cómo potenciar la salud de nuestras mascotas cuando están enfermos o cuando queremos evitar algún tipo de enfermedad o queremos que su recuperación de alguna enfermedad sea más rápida nos vemos en el próximo video una vez que otro beso y nos vemos hasta la próxima